¡Hola, hola! Yo soy Kari, estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. El día de hoy voy a estar haciendo el tag del pulmón o de los marcadores o de la manera en que uno lo llama, porque de verdad hay muchas formas de llamarle a este tipo de material muy interesante y que me gusta mucho, pero para esto le necesito a una personita muy especial para mí que me ayude a decir las preguntitas. Así que mi hermana está por aquí y ahí ya le está saludando, después lo pueden ver en mi espejito. Y también ya tienen listas las preguntitas que yo he hecho algunas y mi hermana también lo ha puesto, o algunas para llenarme un poquito más, este test del pulmón. Para que no sea tan larga esta intro, vamos a comenzar. ¿Cuál fue tu primer marcador? ¿Mi primer marcador? Creo que aquí mismo no lo tengo, aquí en mi casa. Mi mamá creo que tiene todavía porque ella lo guarda todo. Pero les dejo aquí, era de Faber-Castell, me acuerdo muy bien. Esos típicos sets que vienen los... nosotros le decimos pincel, ¿verdad? Aquí en mi país le decimos a este tipo de marcador, le decimos pincelitos. Y lo utilizaba bastante en el colegio. ¿Cuál es el marcador que más usa? El marcador que más uso son estos, los Toe Fine. No sé cómo le dicen también, hay otras maneras, pero son estos. Lo que más utilizo en todos mis dibujos la mayoría de las veces. Ah, y también los estabilos, lo uso bastante. De cualquier forma, los Boss o los otros que eran más finitos. Me gustan mucho también. ¿Cuál es el que menos usa? El marcador que menos uso... creo que son estos, definitivamente. Estos son marcadores para pizarra. Solo los utilicé una vez para hacer el video aquí en mi canal. Pero bueno, este es el único que... que la verdad no uso tanto. ¿Cuál sería el que siempre llevas en tu cartuchera? El que siempre llevo en mi cartuchera o los que llevo en mi cartuchera porque llevo el set completo son estos. De la marca Stabilo y es la línea Squid Cool. Estos son los que llevo mucho y también hay uno que sí o sí está en mi cartuchera. El de la marca Filgo, el color gris para dar como sombrita en algunos dibujos de mi set. Este siempre lo llevo. ¿Cuál es el más extraño o raro que tenés? ¿El más extraño o raro? Bueno, puede ser uno este. Ay, es este. Es raro porque es marcador para pintar sobre taza. Exclusivamente sobre taza de porcelana, chicos. Esto está muy interesante. Solo una vez en mi vida lo he utilizado y bueno, ya no lo hice. Pero quiero volver a hacerlo con ustedes a ver si les gustaría la idea. Porque la verdad cuando yo lo hice, no lo hice bien. Les saqué de su cajita para que lo puedan ver mejor. Son así, muy sencillitos, muy simples. Y solo trae estos colorcitos, muy poquititos. Eran bastante caros. ¿Cuál es uno que te arrepentís de comprar? Uno que me arrepiento de haber comprado. Creo que serían estos marcadores o pinceles o como sea. Porque uno, son extremadamente caros y no me gustó como pintar. No me gusta para nada como pintar. Esto normalmente es para escribir en los libros, así como que en los ventanales o esas cositas de las tiendas. Y no pinta muy bien. O sea, a mí, para mí no pinta bien. O sea, es feíto. Pero bueno, estos son los que no me gustó comprar. Me arrepiento de todo, corazón. Uno que me arrepiento también bastante de haber comprado. Por suerte solo compré dos. Es este de la marca Ujujú. No sé si justo me tocó los que son malos. Pero a pocos días, vean, explotó. Se fue a la mierdita. Pero bueno. Además, ya no escribe. Porque normalmente igual algunos escriben y ya se secaron súper rápido. No. No me funcionó para nada. Por eso me arrepiento de comprarlo y gastar mi plata. Porque esto, así solito, está caro. Está caro. Creo que lo venden como que casi dos dólares, más o menos. Redondeando. Otro que me arrepiento de haber comprado es este Sharpie. Porque yo quería, obviamente, algún marcador que tenga tinta blanca. Este tiene tinta blanca, pero es muy traslúcido. Y no sirve para poder poner encima de los dibujos y hacerle los brillitos y eso. Entonces, como que me decepcionó por eso. Y era y es extremadamente caro. Creo que era más o menos. Le dejo por aquí porque me viene, obviamente, en mi moneda local. Pero bueno. Le dejo aquí el precio y vean. Es muy caro para un solo marcador. No vale la pena. Es solo el nombre. La verdad. ¿Cuál es tu plumón o marcador favorito? Bueno, creo que mi marcador favorito, que la verdad, utilicé bastante. Bueno, estoy entre dos. Y justamente están aquí. Son los Toy Fries. Tengo en dos versiones. El blanco y el negro. Pero son los distintos, los potecitos. Porque lo mismo viene adentro. Y también me gustan mucho los estabilos voz. Pero los colores pasteles que tengo por aquí. Que normalmente lo utilizo bastante para poder pintar en mi sketchbook diario. O sea, estos son los que creo que me gustan mucho ahora mismo. ¿Cuál es el más barato que tenéis? El más barato que tengo, creo que es el de SHEIN. Si no me equivoco, ese fue el más barato. Que lo tengo justo aquí abajo. Que es este. Veanlo. Ya les mostré aquí en el canal. Que les dejo por aquí arriba. Si es que no lo hayan... Creo que por aquí. Aquí les dejo. Si no lo vieron. Hice un haul de cositas de papelería. Y también ya lo he probado. Me salió más o menos 3 dolarillos. No me acuerdo. Les dejo por aquí. Pero bueno, estos fueron los más baratos. ¿Cuál es el marcador más caro que tenéis? El más caro que yo creo que es el más caro son los Posca. Estos son los más caros. Que todavía no lo pude como que hacer un video para ustedes. Pero me gustaría hacerlo exclusivamente probando por primera vez los Posca. Y vino un poco feíto la caja. Eso hay que ser sincera. Porque viene pocas unidades. Solo viene 12. Entonces más o menos si uno hace la cuenta. Creo que sí serían los más caros. Más o menos comparado con los Karim que tengo por aquí. Estos también eran bastante caros. ¿Cuál sería el marcador más nuevo o reciente que tengas? El más nuevo es el más reciente. Pero realmente ni tan reciente. Son estos. Esto lo compré en julio del año pasado. Del 2022. O sea, ya no me compré marcadores. Tengo que comprarme, ¿verdad? Pero bueno, estos son los más nuevecitos, entre comillas. Ya son viejos a mí. ¿Y cuál es el marcador que no tengas en set o compraste así por unidad? Lo que compré por unidad fueron estos. Y que no tengo obviamente su set. Es de la marca Karim Marquez. Y solo compré tres. Porque eran bastante caros. De verdad, son súper caros. Y los dos que más utilicé son el negro. Como pueden ver, está casi acabadito. Este colorcito. Que es más o menos verdecito, celeste. Pero es más celeste que verde. Y el rojito. No sé por qué compré rojo. La verdad, es porque yo no uso tanto el rojo. ¿A qué compré? Pero bueno, estos son los que compré. Y quería probar justamente esta marca tan interesante. Y es muy bonito. Me gusta. Pero es muy, muy caro. La verdad, ojalá algún día pueda conseguir su set. ¿Algún flumón que te regalaron? Ay, tengo varios. Tengo varios. Así que aquí vamos a estar un buen tiempo. Es de la marca Artex. Es unos pinceles. Que es para lettering. Y esto lo gané en un sorteo internacional. ¿Lo pueden creer? Esto es como un regalo, ¿no? O sea, por eso lo digo. Y me encanta. Eran 48 colores. Y aquí hay algunos. Están los otros en sus cajitas. Que están en otra parte. Otros marcadores que me regalaron. Son de esta marca BRW. Que son marcadores a base de alcohol. Son muy bonitos. Y este me regaló mi hermana. Que ganó también en un sorteo. Este no fue tan hace mucho. Creo que el año pasado. Sí, no me... Más o menos. Por ahí. Y en ese combo que mi hermana ganó. También hay varios. Que les muestro ahora mismo por aquí. Está este. También ganó en este sorteo. Era un combo de varios. De varias cositas. Y también son como pincelitos, marcadores. Lo que sea. Otros marcadores que me regalaron. Son estos estabilos. Que es de la línea Sweet Pool. No sé si se pronuncia así en la primera palabra. Pero me regaló mi mamá por mi cumpleaños. Hace como dos años o tres. No estoy muy segura. Pero son muy bonitos. Y son finitos de color pastel. Me encanta. También otro que me regalaron son estos. Los Sharpie. Que están todavía muy nuevos. Dios mío. Veanlo. Este me regaló mi hermana por mi cumpleaños. El año pasado. Están este pequeñito. Un set pequeñito color pastel. Que es también de esa misma marca. Y está ahí, obviamente. Nunca lo usé. Le siento. Después también en ese set tengo estos marcadores resaltadores. Un poco esos rarenguis. Los colores. Pero son lindos. Y viene en ese set como tonos pasteles. Y por último también tengo estos permanentes. De ese mismo set. Y de la misma marca, obviamente. Que es Filipo. ¿Cuál es el marcador que querés pero todavía no los tienes? El marcador que quiero mucho. Y que no los tengo en mi mano. Son los Copic. Me encantaría alguna vez probar esos materiales súper hermosos. Porque me gustan mucho los que son a base de alcohol. Me encanta cómo pinta y todo. Y siento que obviamente los Copic pueden ser geniales. Porque son los mejores en cuanto a ese tipo de marcador. Entonces, por eso, alguna vez, ojalá, tenga los Copic. Esos quisiera tener. ¿Algún marcador con un rico aroma, olor? Este. Justamente son marcadores que tienen olorcillos súper deliciosos. Y son olores distintos. Por ejemplo, acá hay uno que dice de chocolate, de mora, de uva, de manzana verde, menta, arándano, sandía, cereza, naranja y banana. Estos son deliciosos. Y uno que sea muy fuerte su olor. Yo creía que eran los Toe Files, pero luego cuando mi hermana me regaló. Estos son súper, súper fuertes. Estos son los marcadores, los que están de aquí para aquí. Son súper fuertes. O sea, yo ya me moría aquí en mi cuarto cuando pintaba con eso. Eran extremadamente fuertes. Creo que sí, tengo un video y ahí también lo dije que era muy fuerte el olor. Este no me gusta el olor por eso. ¿Tenés algún marcador que no es tuyo entre tus cosas? Sí. Tengo esto, que la verdad no sé, hace mil años le saqué a mi hermana. ¡Eso es mío! Son de la marca Faber-Castell y creo que era para lettering. Es de la punta súper finito, pero se mueve bastante bien y me gustaba mucho. No sé si eran estos tres colores, ¿no? Creo que sí, eran solo estos tres. Y también tengo uno, este puedo decir, yo no sé de quién es, pero le encontré en la cara. Entonces dije, necesita una nueva familia. Y como era un Sharpie dorado, estos Sharpies son caros, chicos, son muy caros. Le di una segunda oportunidad. Así que vino conmigo. Lo encontré en la vereda de alguna calle de aquí de mi país. O sea, ni podía intentar devolver. No se podía, no se podía. Así que vino conmigo. Ah, este color negro, este también lo encontré en la calle. O bueno, este creo que ya no lo ha gustado. Pero ya no había nadie. Pero bueno, este también lo encontré. Este fue mi primer Sharpie. El primerito. Eran varios. Ya no sé dónde están porque les regalé automáticamente a mi mamá. Pero eran estos. Son estos. Que no me gusta para nada. Son de, a ver, la marca Mappet. Son horribles. No me gusta cómo pintan. No. Horribles. Horribles. ¿Cuál es el marcador más viejito que tenés? De aquí, de los que tengo aquí. Creo que estos. Creo que son. Estos son los más viejos que tengo aquí. Que ya les dije que no me gustan. Son los que les odio. Y fueron del 2018. Le compré en el 2018. Son los más viejitos. ¿Cuál sería entonces un marcador que te traiga un buen recuerdo? Que me traiga un buen recuerdo. Obviamente son estos. Marcadores que ya les dije que gané en un sorteo internacional. Esto obviamente jamás en la vida yo iba a esperar que gane. Y cuando vi que la, una artista, era una artista que hizo la colaboración con esta marca Artex, puso mi usuario en su historia y yo dije ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Encima decía todo en inglés y no entendía un... y no entendía nada. Casi dije algo bueno. Pero bueno, y no entendía nada y después lo único que entendí era congratulations. Ay yo, oh my god, gané, gané, gané. Y entonces estuve muy feliz obviamente. Y no sabía de cuánto, cuántos marcadores era lo que gané. Solo sabía que era un set, pero pues el set de 12, el set de 6, de 24 y así sucesivamente. Y era el set de 48. El más grande que ellos tenían de esta línea de para Lethary. Y yo estaba muy feliz. Y cuando me llegó, ni qué decir, estaba súper feliz. Creo que sí, este fue el que siempre me trae buenos recuerdos. Otro que me trae buenos recuerdos son los Toy Story. Porque yo ahorré para poder comprarme el set. Y le pedí a mi hermano que me traiga de China obviamente. Y por eso cuando llegó ya estaba muy entusiasmada. Estaba muy feliz. Porque yo lo compré con mi esfuerzo. Le quiero mucho. Además que el vendedor me envió un regalo que no tenía que llegar en mi set. Porque yo compré el set que era de 30 nada más. Y el regalo que me llegó del guante, el guante que es de dos deditos. Era para el set de 60, creo. A partir de 60 a más marcadores. Entonces cuando yo vi que tenía el guante. Yo dije, yo era la más feliz. Ya tenía un guante para dibujar. Y por eso estoy muy feliz con estos marcadores. Y creo que por eso no tiro ninguno de los que sacaban. Porque hay muchos de estos blancos que ya no funcionan. Pero me traen recuerdos. ¿Hay algún marcador en específico que te traiga un feo recuerdo? Ah sí, este. Y ustedes dirán, ¿por qué he muestro un solo selfie? Porque este me trae muy malos recuerdos. Les cuento un poquito la historia rápidamente. Yo respondí a una consigna de una tienda. Que si uno respondía, te daba un premio. Un premio sorpresa, obviamente, ¿no? Y obviamente era una librería, una papelería. Creo que le dicen en otros lugares donde venden cositas así de esto. Y yo muy entusiasmada. Gané un premio, ¿no? Todo eso. Y tenía que obviamente ir a retirar. Y estaba un poquito lejos de mi casa. Un poco mucho. Muy lejos. Y había mucho tráfico. Tardé muchísimo en llegar. Pero yo estaba muy feliz. Y yo estaba re feliz porque iba a tener un premio. Luego cuando llego, le digo, hola, soy la chica que respondió y que gané un premio. Y le digo, ah, sí, sí. Y me da esto. Con un cupón de descuento de 10 o 5. Que era solo para gastar ahí, ahora, en el momento. Y yo... Esto es una estafa. Me sentí estafada. Muy estafada. Y triste. Porque después volvía con esto a mi casa. Qué vergüenza. Yo le decía a mi familia muy feliz. Gané un premio, gané un premio. Y era esto. Una vergüenza. Y encima... Huele muy fuerte. No sé para qué volvía. Muy fuerte. No me gusta. Este es el peor referendo que tengo de un marcador. Y bueno, hasta aquí va a ser el videíto de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y por sobre todo, que te haya divertido. Y que te haya entretenido un poquitito con estas preguntitas que me hizo mi hermana. Adiós. Adiós. Ya dice ella. Porque obviamente ya se tienen que hacer algunas que otras cositas. Pero aquí yo me voy a despedir de ustedes. Y agradecerles por sobre todo siempre apoyarme. Dejarme su lindo comentario. Hablando de comentario. Me lo pueden dejar también en este videíto. Qué otra cosa le gustaría ver. Les gustaría ver más tag referente a distintos tipos de materiales. Como lápices o acuarelas. Y vamos a hacer así... También más o menos parecido a este videíto. Me lo hacen saber aquí en los comentarios. Que yo lo voy a tener muy, muy en cuenta. Ya sabes que si te gustó este videíto. Le puedes dar mucho, mucho amor dejando tu manita arriba. Que eso me ayuda bastante a mí. También no te olvides que puedes hacer clic en el botoncito de suscribirse. Que aparece ahí abajo. Y puedes dar mucho, mucho amor en todas mis redes sociales. Que te dejo por aquí en la cajita de descripción. Y nos vemos muy, muy pronto con un próximo videíto. Así que te espero aquí en el canal. Chau, chau. 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 Chau.